¿Cuándo se trata de la vida espiritual? ¿Cuándo se trata de la salud física? Queremos que funcione todo, pero nos permitimos que las emociones dominan nosotros y decidan lo que voy a comer, lo que voy a hacer, si voy o no voy a hacer. Y quiero que Dios bendiga esto. Dios no va a bendecir esto, ¿me explico? Esto es una toxina mental, está pensando equivocadamente. Dios va a bendecir cuando usted entiende que usted tiene que hacer la cosa, y si tiene que hacer, voy a ser independiente de mis emociones. Es responsabilidad. Hoy, el cristianismo vive de la apariencia. Es más, apariencia y la realidad, fracassos. Fracassos. ¿Qué cosa podemos hablar que no sea salud? Porque Dios va a hablar de la iglesia, Dios va a hablar de salud de la iglesia. ¿Qué va a hablar de la iglesia? Por alguna manera, Dios va a hablar de eso, precisamente. ¿Usted es de este mundo o usted aceptó ser ciudadano de la Masjorda? Mi nombre es Luz Dari Muñoz Ada Moreno Ricardo Moreno Betán Moreno Josué Morales Carmen Arroyo Julián Arroyo Joca Betaroyan Yo soy la secretaria de iglesia Soy el primer anciano de aquí de la iglesia de Fort Wayne Anciano de iglesia A mí personalmente me pareció muy interesante Hay cosas que realmente, aunque las sepamos, las dejamos olvidadas y no tomamos la acción que tenemos que tomar Muy interesante Fue de gran bendición para nosotros, para nuestra familia Fue muy motivador, lleno de esperanza El pastor habló de muchas cosas que a veces uno ignora o que ya las conoce y fue como muy profundo Su voz, su voz, la voz de él te cautiva, te entretiene, tal vez te mantiene así bien ocupada Y todo lo que dice se hace tan fácil de entender para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Y te da ese deseo personalmente, sentí ese deseo de hacer lo que él hace, de tener lo que él tiene, de comer lo que él come Y pues gracias a Dios que su estancia aquí fue una gran bendición Y esperamos que con la ayuda de Dios, ¿verdad? lo llevemos a cabo Fue demasiada buena información Cosas que tal vez por tradición o por herencia o por cultura que ya lo tenemos Y hacemos las cosas, pero no son así Nuestros primeros padres no lo hicieron así Y él lo trajo de una manera tan fácil y sencilla de entender Y sobre todo por medio del Espíritu Santo que hace que uno desee, ¿verdad? hacerlo Fue muy enriquecedor Porque pues había ciertas cosas que las desconocíamos Que estábamos comiendo ciertos alimentos, quizás que estaban juntos Como por ejemplo verduras y frutas Ahora supimos que no van juntos Y pues muchas cosas más Desde el viernes, el primer día que venimos, nos pareció muy interesante Damos gracias a Dios Bueno, para mí desde el viernes que llegaron Y empezó a dar la charla, la práctica Se notó algo diferente de algunos otros predicadores Como transmiten el mensaje de salud Esto fue algo diferente que tú no te diste cuenta Cómo es que te estaba hablando de salud Porque lo hace tan práctico, tan sencillo Que uno no siente que le están hablando prácticamente de la salud Pero cuando ya ves, o sea, ya tienes bastante información De cómo cuidar, es el templo, ¿no? Del Espíritu Santo en nuestro cuerpo Que eso es lo más indispensable Me encantó cómo dice, cómo poder cuidar nuestra mente Que es lo más primordial para cuidar nuestro templo del Espíritu Santo Es cuidar la mente Limpiar la mente Todo eso me impactó a mí desde el viernes Así es que pues para hoy sábado Pues hay que estar aquí, hay que aprender más Hay que conocer más Para poder servirle mejor a nuestro Señor Y de hacer bien Y de la ayuda mutua No os olvidéis Porque de tales sacrificios Se agrada a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!